Tres, dos, dos... 3, dos, uno... Siempre levantas las rodillas ¡Yuhuu! ¿Ahí estoy bien? ¡Epa! 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 ¡Qué tamaño! ¡Yuhuu! Ya, Chauzo, estoy en tus manos Estoy en tus manos, perdón ¡Ay Dios! ¡Mierda! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Casi lo mismo me pasó cuando me subí por primera vez a un juego mecánico! ¡Jajaja! ¡Yuhuu! Tranquilo, relajate Abre tus brazos ¡Epa! ¡Epa! Te voy a hacer un vuelo tranquillito, porque veo que estás un poquito tenso Sí, estoy un poquito muy bien ¡No! ¡Siéntate, siéntate! ¡Relájate, relájate! ¡Ah, sí? ¡No, no! ¡Llegate ahí! ¡Ya te comemos! ¡Epa! ¡Epa! Gracias por tenerme paciencia De verdad Ese es mi trabajo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lo has hecho espectacular, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico! Nunca me imaginaba, nunca, 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 nunca me imaginaba así. Estiralo un poquito más tu cámara. ¡Gracias! 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 Voy a parar, ¿no? No, no, no. Abre nomás tu mano. ¡Espira tu brazo! Así, hasta dejar de movernos. No los bajes por nada. ¿Sí? Es muy importante que no los bajes, ¿ya? Pero cuando lleguemos a tierra... No los bajes para nada. Por más que... Que llegue a la tierra, igual sigo así. Tú sigues así. Ya. Ya han hecho ya el trato con... Acá con... Con el campo. ¿Cómo estás, Eduardo? Prati. Me he hecho el 2, creo. Dame esos 5, dame esos 5. ¡Epa! ¡Bien! Gracias, gracias, la verdad. Gracias, gracias.